la pregunta del millón eso de la ansiedad está comiendo es por lo mismo nervios del concurso si no me dan ganas de ir al baño seguido a experta en ansiedad la deis como que va leyendo las cosas y comiendo entre más y cuando dice punto de con la ala ponemos para vos como lo puede de las cosas que he hecho en tu larga vida que tenés larga trayectoria como como con que lo comparas este este concurso con que en tu vida con qué experiencia de tu vida lo comparas nunca he hecho nunca estado en un concurso donde vas a participar en algo nunca ha salido de reina por ejemplo en la escuela ni de cachiporrista y mira o sea que vota como armando nada 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 no de las del tiktok de aquí estoy hablando de las desde hace una hora y nada o sea que no en la escuela no le dan ni el mal portada era entonces el cuadro de honor y bendita estoy diciendo el cuadro de honor solo te lo damos pero decir como la oración a la bandera o decir pero te aseguro que se me olvidó ahí se ponía llorando y el papelito que va a decir va a estar yo va a estar enfrente o sea el papelito según yo pero para para un auto cívico no puede decir no lo que se iba yo dije bien voy a cortar y voy a estar así de ser así perdón porque yo no que sea vaya a ver si usted cómo se siente comparándolo con un evento de que ya ha estado cuánto evento había participado como que como reina candidata a la patrocinista patronal de la escuela no fue de la de la barra barra no hacen ok no sólo elijan a quien le dice en la reina ya no no hay y estuve de la barra de la escuela después de eso que participé en la huizalco y después de la huizalco que sí y allá a honduras a cursar y luego cuando regresé el próximo año sí como de jurado y después de jurado de jurado de jugada pero de jurado no también fue de jurado también fue de jurado a un evento y en aguachapán lo que pasa que no había jurado pero ya puedo entender de que ya fue jurado pero el evento de beneficencia no de belleza porque ven y beneficencia beneficencia no me acuerdo en los concursos estaba haciendo como para recolectar pero era sobre los mil siempre va entonces fui de jurada y también aquí al sonate también hubo un concurso y también fui presentadora también jurado ha participado como 20 veces en un concurso de belleza y es pecado si no ganaba y ya sabía ya sabía y tiene experiencia y no gananme la hueá cree usted que le acaban cree usted que le acaban mire ve lo que estoy diciendo con esto no quiere significar que yo me esté elevando se ríe tampoco porque uno no ya no puede no puede al contrario uno nace y luego aprende no estoy diciendo que soy una profesional gracias a Dios he tenido las experiencias aquí tenemos un palo un papá y gracias a Dios gracias a eso he tenido las experiencias y se lo agradezco tanto a Dios porque para mí ha sido bonito y entonces lo que yo digo he salido tantas veces así como he salido a Cachipurrista yo digo que cuando yo esté vieja como le voy a contar a mis hijos de que he salido es que vos pajera yo no te creo nada lo que has dicho las cosas de la vez vos así dormía a los hombres pa así dormía a los hombres que te tenés pa mamá mamá que miente el asunto de los que vi ha salido se acuerdan pues si pero es Cachipurra no mató yo mamá la cosa que dice la vez que están llevando las de la Chiquín ajá tiene que pasar por el FBI para aquí yo sí le creo a la Bessy porque tiene mucha actitud y en lo que es de Nauvizarco yo sí soy testigo porque sí me di cuenta de eso vaya Bessy de veras a eso iba a preguntarte de todas esas tantas que has participado cuántas veces has ganado algo ni uno pobrecita envidió solo porque ella nunca ganó en el que salió ayú pero porque ella no salió yo sí tengo fotos hasta con corona para enseñarte pero pues sí porque la compraba era cuando iba a coronar a la reina y sí en verdad te falta la corona Bessy 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 comparando comparando los eventos donde has estado de belleza comparando lo que tenemos ahorita acá al cuánto por ciento le llegamos al mejor que vos has estado la verdad este creo que ha sido el más como dijo hasta aquí el más el más preparado siento yo el más con oportunidades porque sí cúbranse cúbranse y esto y hasta aquí lo dijo la vez pasada pero ni cuando salen los concursos de ir a las candidatas creo que tienen tantas oportunidades imagínense que un viaje con los gastos pagados cuánto de premios de efectivo y eso es mentira que uno de esos concursos no gana no gana que gana que gana solo el reinado la que gana la candidata que gana así de fiesta patronal así sencillamente solo es una corona una banda el centro y el arreglo floral y a mí que me dio paja que diera más premios pues y estar con el alcalde también a ese que me dio paja que diera yo dinero si vos me dijiste desgraciado ustedes están detectivos se acuerdan el primero en vivo que yo estaba ahí y él decía los premios 300 300 vaya y yo solo le decía caso a usted gracias gracias que lo entendió todavía no estamos a tiempo de abolir eso sabe por qué porque yo lo hice para incentivar a las bichas que dieran lo mejor de ellas mismas pero imagínese viendo la actitud de la chiclín anoche que gana me va a dar de premiar eso bueno aquí somos justos pero no pagan todas que usted le está diciendo cinco ejemplos tres ejemplos y dos ejemplos pues la verdad sí pero vos vas a pagar el pato por tu culpa vos vas a hacer el que la hundió a todas vaya quiero ver quiero ver de ahí quiero ver qué más ha puesto así como un esfuerzo 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 y así y ni en fiestas patronadas se van a dar los trozos de corona que nosotros damos tampoco eso son pechichomas en la alcaldía de verdad y cuando dan en los propósitos así dan las coronitas las claritas son las pichas y eso es todo como peineta prácticamente es porque no compramos peineta de las que ponían las abuelitas antes no para que se pusieran aquí ya estuvo la corona ya está mucho pues es la de que es tan chula mire como brilla mire como brilla como la ni siquiera ni siquiera la reina Isabel tiene una corona de esas fíjense si pero no esperate en la alcaldía cuando compraba las coronas eran de 10 dólares pero le ponía que eran de 200 comparando comparando los eventos donde ha estado de belleza obviamente quizás lo que está en la barra obviamente tal vez no verdad pero por ejemplo el de honduras que tal que tal el escenario las luces ajá tendría que estar internacionales porque eran mis turismo verdad es que si pero allá el de honduras no era el mismo organizador que el de aquí de Salvador sino que era otro por eso mismo se llaman franquicias ajá eso y entonces les soy sincera cuando yo fui allá si tuvo una experiencia bonita pero no fue como yo la esperaba personalmente no fue como o sea usted esperaba algo grande algo glamour pero ella no la dejó terminar tuvo una experiencia bonita como un hondureño no con el evento pero cuando yo tuve la experiencia si pasaron muchas cosas personales que creo que ni cualquiera ni siquiera un invitado ni a un jurado ni a un participante le hubiera gustado lo que pasó ahí va entre comillas me lo reservo va pero o sea el evento que yo esperaba así que fuera un boom boom nada nada o sea se esperaba por lo menos algo así como esto por lo menos un escenario así que estuviera completo y ¡No!